¿Dónde estás, compañero? Ruinas Madre mía, cómo corre mi pony, loco Lo tengo entrenado Yo estoy pillando ya madera y piedra Madera no pilles, tengo 12k Oye, vení, ya tengo casa ¿Dónde? Aquí Hostia, un oso y todo, bro En el lago de L4 Uff, para otro lado, mi Vamos para allá, compañero Estoy a 15 de vida Ya me he equivocado El problema es que por aquí me entran, bro Pi, pi, pi Abre la puerta, dime quién es Oh, oh, oh Estoy viendo las piedras, se me están dando ganas de picar Cuida de la radiosión Ya Más malado, compañero ¿Tú en qué? Me voy ¿Eres tú? Sí Hola, bienvenido a mi casa Te deje piedra ahí, mejor eso Ah, vale Mira, Guille, este es el plan Ven, ven, ven Mira, ahí hay uno Tú te tiras para el oso Y yo lo pico Yo tengo un cuchillo bueno Yo tengo hacha también Pero me refiero que el oso te ataca a ti Y mientras te persigue Yo lo pico ¿Qué te parece el plan? No me está gustando mucho, la verdad Venga, llámalo Y esta corre es para el agua Corre Corre, bro Que se va No le dispares, eh Que si no, se va Que te persiga y lo mete en el agua, bro Corre, corre Willy, Willy Ahora, ahora Corre, amigo mío Corre Ya, ya, ya Venga, hay otro, Guille Intento número dos Ven, bro Aquí hay otro Vení, vení Corre, ¿te quieres hacer un ponchillo, amigo mío? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Joder, no me gusta el sitio, tío Nos vamos a mojar Vamos a estar mojados Todo el rato, tío Ya ves Todo el rato mojados Pero es que más para allá Y espérate tú Que a lo mejor no me vale esta casa No, no nos vale la casa, eh La rata no me deja construir No nos vale esta casa, bro No nos vale Vamos un poco más para la derecha Sí, vamos a hacerla aquí Recógelo todo Hola Pues, 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 pues Yo no tengo para hacer un arco todavía No hay, falta tela Si hubiese tela, hago reo y todo eso Pues sí Intentamos entrar, recicla ahí Vamos Venga, yo sigo Yo dos lanzas me llevo Te tiré a Víctor Oh, uh Es lo que hay Oh, uh Ya está, Guille Soy peligroso, vamos ¿Pero te vas a hacer la costa para reciclar? No Sí, no hay nada para reciclar Que va a reciclar un fusible Vamos ¿Dónde están? Encima de la montaña uno ya No, no Full Guille, no puedo lutear Tiene tres ballestas y todo Voyo, voyo, voyo Lo tenéis la montaña apuntando N, N Encima de la piedra Sí, se va para atrás Vámonos, vámonos ¿Lo tenéis todo? Sí, vámonos Dame una ballesta, bro Y flecha Yo tengo cosas para reciclar también Yo tengo cuerpos a mi ejito Yo también Yo también Muerto Nice ¿Se ha cargado? Muerto otro Venid conmigo, venid conmigo Y me curo en casa, bro Y nos vamos un metro de una, chavales Dale Vengamos vacías Venid conmigo Vacíamos y nos vamos a metro ¿Dónde están los bots? No, no, compañero Llevas ¿Le vas, no?, ¿no? ¿Sí? déjame déjame si, si hay ahí, me lo he agarrado eh que? bro que se me ha quedado pillado los andas por el lado revo estás en un revo no no que se escucha en la parada, en la siguiente parada no? hay gente aquí eh dale 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 va con arco no se entera bro no no déjalo 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 no se entera no se entera bro no se entera bro no se entera no se entera no se entera lo quería apu... lo quería apuñalar tío pero yo que sé digo ese que me sacurreo ¡Oye, alante hay más gente, eh! Yo cojo el tren ¡Alante hay más gente! ¡Oh! ¡Qué calidad, mi compañero, gastando curas! ¿Eh? Dice este ¡Uy! Es que me queréis quitar la venda, eh ¡Vamos pa' casa ya, bro! Vamos a hacer las paraditas que quedan hasta casa Y tenemos tier 3 ya asegurada, eh Nos compramos ahora tarjetita y tal ¿Y no queréis ir a ruina? Sí, vamos a ruina ¿No has dicho que a casa? No, o lo que queráis Pues es que a ruinas podemos ir andando, en verdad Están encampeando a ruinas, como queráis Sí, como quieran ustedes Venga, no tiran Por aquí ir andando, eh El tema de acá es que todos los tipos estos Venga, pues tiran para ruina, sí Subí uno primero y luego subimos los demás Bro, que me mata Bro, 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 bro We are dead, we are dead Bro, 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 bro ¡Qué jodido, eh! De 20 de vida Mamá, estamos muertos, bro Estamos muertísimos Yo no tengo cura, eh El corque se los va picando todo Corque, danos tela Pero no tengo Si lo que pico Me lo hagas Boludo No tengo Boludo Si subimos Zona segura ¿No? Si Pues vamos a subir Vamos a subir Tiradme lo que tengáis Y subid de una Yo ahora me voy a curar Y invitar los pasillos Con la hoguera Tiraré aquí Y llegué con él Más mal Subimos uno primero Después dos Subo Sube primero Colke Luego tú y yo Hay gente Hay tres tipos acá arriba Les aviso si bajan Están acá arriba Les aviso si bajan ¿Pero no podemos subir entonces? Si, si Pueden, pueden Están acá arriba Si, si Pero están en zona segura Están en zona segura Y al lado Amigo mío Tenemos Un montón de componentes ¿Cuántos cuerpos de semi dejo? ¿Cuántos hay? Eh, doce La mitad o no? Cinco Seis Voy a dejar seis Tengo un problemita ¿Qué? Me buggeó uno Mirá para la recicler De al frente No puedo Tengo la Esta cojía ¿Estás desconectado? Le estoy tocando Los huevos de caballo La estoy buggeó yo también Jorge 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 Que no me puedo manejar Jorge Yo no puedo Dios que mareo Hostia Madre mía Cada mes Cada semana Escojo gente Que peor está Para jugar Voy a comprar Dos tarjetas azules ¿Dos? Si, dos Pero es lo mismo Igual ¿Por? Porque no tenemos verde Para sacar la roja Eh Vivimos en la base Investigación Polar Jorge Ah Y tenemos la Petro Grande Bueno ¿Dónde está la Petro Grande? Oh, cerca de casa Lo que es La leche y todo Oh, uh Vale No hay por aquí un Guau Me gustaría ir al puerto pesquera Comprar una barca Toma, Guille Ya está dejado pillado Ya está dejado pillado Amigo mío ¿Qué querrás que haga, compañero? ¿Estás pegad ahí dos días? Pues ¿y qué hago? Si no puedo hacer nada, compañero Tú échame el revo No, no lo pillas Échamelo ¿Seguro? Sí Toma, compañero Échame otro Para el corque Ya está Ahí te queda, Guille Toma Toma, corque Vámonos pa' casa A ver cómo raíz de ahí después ¿Vale? Hasta luego Amigo mío Que tú estás atrapado Te está haciendo el amor, caballo Bro, en menudas palizas Pa' ir a la casa Ahora los dos solos, ¿eh? Son tres cuadrados ¿A dónde va el teleférico, bro? Ah, no Aquí acaba ¿A dónde vas, bro? ¡Guille! Dime Amigo mío I love you Que te vaya bien Si esperamos Si esperamos que sea derecha Somos valientes, Guille ¿Por qué? No eres Dos a las derechas Por 80 Qué bárbaro Qué bárbaro Que me ha dejado aquí Yo bien a tope ¿A qué tienen semi? Tres Cuatro Cinco ¡Cinco! ¡Guille! ¡Vamos a ver en el ojo! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Bro, ¿qué vienen? Jorge, ¿qué vienen? ¿Qué vienen? Son pastillas Bro, bro, bro Ese tiene semi A la madre Ese tiene semi Bro, ¿qué vienen? El oso se lo come Se lo come el oso ¿Sí? Se lo come el oso Corre Las han matado Las han matado Los instantáneos ¿Eh? Ya no vienen Easy Hola, amigo mío ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Un oso Aquí fuera Ahí fue Ahí va Y me apre Se ha tenido que pegar Kill, tío Es quien manda huevos Los tiesos ¿Eh? No me voy a aprender nada Que me crafté todo Guille Pero Luego me aprenderé la vara Y todo eso Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos